Shalom Uraha, Talmidim, Ahim Yekareem. Estamos nuevamente acá. Estamos con las Virkodashahar, con las bendiciones de la mañana. Bendecir al Eterno. En los Tehilim de David nos damos cuenta como se nos insta a que bendigamos al Eterno. Tenemos que bendecirnos, cualquiera sea nuestra situación, pues entender que en una fe perfecta, una shlema, significa entender que todas las cosas provienen de Él y que todas las cosas que Él nos envía son para bien. Y que podemos interceder porque Él cambie el curso de los acontecimientos que están por venir. Pero siempre decir, más hágase tu voluntad. Una enseñanza maravillosa que nos dejó Mashiach, Yeshua, Ben Elohim, fue esa. Él dijo, Padre, si te es posible, pasa esta copa delante de mí, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra braja, siempre, nuestra petición, siempre. ¿Por qué? Porque cada situación que nosotros estamos pasando es necesaria y Él sabe que es necesaria para moldearnos, para perfeccionarnos y para prepararnos para ese olájava. Lo que nos va a ser dado no es algo pequeño, no es algo terrenal, es algo eterno, es algo celestial, es algo divino. Por lo cual, estamos acá en la vida como en la sala de espera de un aeropuerto. Y mientras que estamos en la sala de espera de ese aeropuerto, estamos recibiendo un curso intensivo que nos está preparando para aquello que nos va a ser dado, para aquello que nos va a ser entregado cuando venga Mashiach, cuando Él venga a reinar. Su reino va a ser entregado a unos jazidín, a unos sadequín de fe perfecta y completa en la Torah y en el Mesías de la Torah. Con Mashiach y Tobin. Por eso necesitamos tener una relación personal con el Padre. Y en esta relación personal con el Padre, todo instrumento que nosotros podamos usar, todo medio que nosotros podamos usar, para apegarnos a Él debemos hacerlo. Y los mejores instrumentos que nosotros podemos usar son los que han surgido en el transcurso de los años, de miles y miles de años, en su pueblo. Uno de esos instrumentos es el Sidur. Como creyentes en Mashiach, el Sidur puede ser un gran instrumento. Pueden ser esas escaleras a través de las cuales nosotros lleguemos a la oración, al diálogo, a la sijá. Hay una cosa que es la tefilá y la otra es la sijá. La tefilá son las escaleras. Pero a lo que debemos llegar es a esa sijá, a ese diálogo, a esa conversación con Él, en el idioma que tú mejor manejes, en tu idioma materno. Háblale a Él. Saca tiempo, como mínimo una hora al día, para hablar con Él. Esto que en el judaísmo llamamos Itbogededud. Ese apartamiento con Él para hablarle. Mientras tanto queremos compartir nuestros panes y nuestros peces, nuestros daguim. Y nuestras lach maniot con ustedes. Estamos en Virkan Shachá. Las bendiciones básicas. Cómo rezamos los creyentes en Yeshua. Los judíos ortodoxos. Ma'amini. Be' Yeshua. Mashiach. Los judíos ortodoxos que creemos en Yeshua. Aquí vamos compartiendo con ustedes, con todo amor, como hermanos. Y tal medida en que somos del Mesías prometido en la Torah. Yeshua. Mashiach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hanoten, Lashach vivina, Lehavchim, B'nyon ubein leila. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Pokeh Ivarim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Matir Asurim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Zokeh Krefufim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Malbish agumim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hanoten, Lashach vivina, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Rokkar, Eretz al hamaim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamachid, Mishradi, Gavr. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sh'yasa li, Kol tsarkim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Ozer Yisrael b'gvogah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Oter Yisrael b'tif haolam. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sh'lo asani go'i. Si es una mujer, dice go'ya. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sh'lo asani avet. Si es una mujer, dice shifcha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sh'lo asani isha. Si es una mujer, dice sh'asani kibzoni. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Amar viv, Ch'v'li sh'na meleinai, U'tenuma me'afrapai, V'hiratsol melefanecha, Adonai Eloheinu, B'elohi avotei, Sh'tar gilinu. B'toratecha, B'tavikeno, B'mizbotecha, V'al, Taviyeno, Lidhi chet, V'lo lidhi haom, V'lo lidhi nisayon, V'lo lidhi vizayon, B'taharikeni, M'yitzera hara, B'taharikeni, V'yitzera tov, B'chof et, Yitzirim, L'yishtavet lach, U'teneni, Ayyom ubechol yom, L'chein, U'lechesed, U'lechised, U'lechachamin, B'innecha, U'beinei, Cholgoai, Begamoleni, Chasadim tovin, B'guchatah Adonai, Gomel chasadim tomin, M'amimi be'yishuah mashiyah, B'nechavdecha, L'amu Yisrael. Amén. Bueno, los esperamos para nuestro siguiente video, que es el quieras tú, Señor. Dice, Yehigatzol, Mi'ilfaneja, Akadosh Baruch.